Las principales televisoras y radios del país se reunieron en un conversatorio donde participó el candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional, José María Figueres. Televisora del Sur estuvo presente como parte de la Cámara Nacional de Radio y Televisión. La intención fue compartir conceptos con el aspirante en torno a la situación actual que vive el sector de los medios abiertos y gratuitos en nuestro país. Esta actividad se realizó bajo estrictos protocolos de salud. Hay un enorme potencial que me parece que se está desaprovechando en un país que debe echar mano ahora de todos los recursos que tiene para que podamos rescatarlo y después transformarlo. A mí me impresiona, me impresiona las necesidades que tienen. Primero que todo porque nadie está pidiendo nada regalado, pero además porque me parece que son de gran sentido común. No sé, cuando yo preguntaba, bueno, al principio, ¿quién se opone a eso? Es que cuando se van a tomar decisiones, más en este país, siempre hay que preguntar, bueno, estos son los que están a favor, pero ¿quiénes son los que están en contra para saber por qué las cosas no se mueven? La intención es realizar más conversatorios de este tipo con los aspirantes a la presidencia para las elecciones 2022.